El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. El cinturón debe ser abrochado cuando el cinturón es abrochado. El cinturón debe ser abrochado cuando el cinturón es abrochado. En caso de tener que realizar una evacuación de emergencia, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo.